Buenas noches, en esta ocasión les quiero mostrar en este video estas dos semillas, o como se les pueda decir, piñas de cedro blanco que recolecté de un árbol que yo mismo sembré. Se me hizo muy interesante mostrárselas, ya que yo las veía y no me llamaban la atención, pero una vez alguien me regaló una rama de un árbol que habían podado, se me hizo curioso recolectarlas y dejarlas ahí, pensando que esto todo era una semilla. Después se secaron, porque las dejé en mi coche, y empezaron a salir todas estas semillas. No sabía que cada una era un pino, puede llegar a ser un pino, un cedro blanco. Entonces lo que quiero mostrarles en este video, es que todos podemos apoyar a la naturaleza, no es necesario comprarlos. Nosotros mismos podemos recolectar estas piñas, regularmente es en primavera cuando ya están de color verde. En otro video mostraré como las recolecté en color verde, y las puse al sol, junto con otras, pero estas de cedro blanco abren muy rápido. Cada una de estas semillas se puede poner en una maceta con tierra de monte, tierra negra, y después que ya salgan las podemos trasplantar. De hecho en otro video les voy a mostrar más a detalle todo esto, pero quiero empezar a subir videos de lo que hago, porque se me hace pues, que puede motivar a alguien más a que lo haga en su casa, es una buena terapia de la ecología, cuidar la naturaleza, es una buena terapia para hacer y sirve también de ejercicio. Todo lo que es la jardinería es muy padre. Bueno, los veo en la siguiente ocasión. Gracias.